Muy buenos días, qué gusto me da poder saludarlo de nueva cuenta. Regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo para que usted conozca lo que nos espera para esta jornada, para los próximos cinco días porque se vienen cambios muy importantes. Un cielo parcialmente nublado es lo que va a estar predominando. Hay pronóstico de lluvia, extrema precauciones en un 20 o un 30% como ya le comentaba. Se pueden presentar lluvias intermitentes en el transcurso de la jornada. La temperatura por la tarde alcanzando 34 grados centígrados y la mínima oscilando de los 22 a los 23 grados, eso de las 10, 11 de la noche. Para el día de mañana miércoles, mitad de semana arrancando con 23 grados centígrados. La máxima asciende hasta llegar a 35 a 36 grados centígrados. Sigue la nubosidad presente, el pronóstico de precipitación elevado hasta en un 20%. Asimismo para el día jueves un cielo parcialmente nublado. La temperatura por la tarde llegando hasta los 36 grados centígrados. La mínima de 23 ya para el día viernes. Arrancamos el fin de semana con pronóstico de lluvia que esto va a incrementar también para el día sábado hasta en un 80% y se tiene pronosticado hasta el momento que se van a presentar lluvias acompañado con actividad eléctrica y las temperaturas por la tarde oscilando de los 29 a los 34 grados centígrados y la mínima entre los 22 a los 23 grados celsius. Las temperaturas y las condiciones para la República Mexicana sigue un cielo parcialmente nublado predominando para Tijuana. Las temperaturas máximas llegando hasta los 27, 20 grados centígrados. También para Chihuahua una máxima de 27, mínima de 18 grados centígrados. Un cielo mayormente nublado. Y le comento lo más relevante que está sucediendo es la depresión tropical llamada Grace que este mismo hay que extremar precauciones porque para el día jueves se tiene pronosticado que empiece a tocar tierra en la península de Yucatán y para el día sábado es por eso mismo que hay pronóstico de lluvia porque también se tiene pronosticado que toque tierra aquí en nuestro estado de Nuevo León y las temperaturas de igual manera van a seguir calurosas pero bastante inestable en el ambiente. También para Guadalajara el pronóstico de precipitación activo con temperatura mínima de 17 grados centígrados. La máxima de 28 allá para Celaya mínima de 15 máxima alcanzando los 29 grados centígrados. Al igual que para Reynosa la máxima llegando hasta los 37, 38 grados centígrados. Temperaturas calurosas aún por la tarde. La mínima de 26 grados. Para Veracruz un cielo parcialmente nublado pero estas temperaturas y las condiciones como ya se lo mencionaba van a empezar a cambiar a partir del día jueves. También para Mérida, para Cancún, para Tuxtla, Gutiérrez un cielo mayormente nublado. El pronóstico de precipitación activo acompañado con tormentas dispersas. Las temperaturas por la tarde de 32 a 36 grados y la mínima que oscila de los 21 a los 26 grados centígrados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Yo lo veo el día de mañana que siga teniendo usted un excelente martes. ¡Suscríbete al canal!